Parece que es del trabajo. No, diles que estoy en mi silla. Sí, acaba de entrar. Esto es inesperado. No puedo creer que estoy almorzando con... ¿espías? Solo soy un vendedor. Exactamente. Eres un civil, así que la KGB no estará mirando. Sería un gran servicio para Gran Bretaña. ¿Qué quieren que haga? Estoy aquí para abrir una puerta a los principales fabricantes de Occidente. ¡Salud! No me estaré poniendo en peligro. Si esta misión fuera al menos un poco peligrosa, realmente eres el último hombre que enviaríamos. Asegúrate de usarlo mientras estés en Moscú. ¿Para qué es esto? ¿Disparar dardos venenosos? Todos los que te encuentres suponen que son de la KGB. Cada ruso es un ojo del Estado. Solo mensajero. Solo mensajero para los rusos. A partir de ahora venderás una sola cosa. La idea de que eres un simple hombre de negocio. Y nada más que un hombre de negocio normal. Basado en la increíble historia real. Hay que abolir las armas de guerra antes de que nos lo hagan a nosotros. Te pido que dejes de ir a Moscú. Te lo pido como esposa. No quería que estuvieras involucrada. Un thriller sobre la guerra fría convincente de principio. Y si me atrapan, seré ejecutado, ¿verdad? No podemos sacarlo. Si las cosas fueran al revés, Penkovsky te abandonaría. Él nunca me dejaría morir. Y yo no lo voy a dejar. Salvajemente entretenido. Me ofrezco como voluntario para traer de regreso la mejor fuente de inteligencia soviética cuando Rusia y América están al borde de la guerra nuclear. Quizás solo seamos dos personas. Pero así es como cambian las cosas.